El átomo es lo infinitamente pequeño. El universo lo infinitamente grande. Sin embargo, idénticas materias se rigen por las mismas leyes. El hombre ha aprendido a liberar la fuerza que encadena al átomo y quiere con ella lanzarse a la conquista del universo. Pero sueña con dejar la tierra y posar su planta en algún lejano planeta, quizás con el deseo subconsciente de fundar una nueva raza que ignore cómo fabricar bombas atómicas y arrojar piedras. Y ese es un planeta conocido nuestro. Vamos a él justamente en una característica noche de Venus. Una noche en que están organizando el vuelo interespacial más importante de toda su historia. Gamma, comandante en jefe de la flota interplanetaria. El último de los hombres ha muerto en nuestro planeta consecuencia del mal atómico. ¿Volarás a otros mundos en busca de hombres para ser del más perfecto el fundador del... ¿Has comprendido bien el alcance de tu misión? Traeré a Venus los ejemplares masculinos más bellos del universo. Y el más perfecto de ellos fundará las nuevas generaciones de Venus. Y tú, Beta, extranjera de Venus, hija de Ur, el planeta de las sombras, has merecido ser designada acompañante de Gamma en esta heroica saña. Tú eres la mejor navegante de tu pueblo. En ustedes confiamos. Las elípticas orbitales coinciden. Deben partir. ¡Es ha越as! ¡Gaj! ¡Gracias! 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 El motor izquierdo ha perdido dos tonos. ¡Gracias! Ya empieza la fiesta nuestros invitados Hay que tenerles paciencia Son hombres privados de la libertad Los hemos secuestrado No podemos pretender además que estén felices El motor izquierdo Cogilo a los hombres Es necesario descender de emergencia En el planeta más cercano No conozco ese planeta Es Antarsis 13, su voz Planetaide de cuarto orden ¿Cómo lo sabes? Antes de que los hombres de mi planeta Desaparecieron por la guerra atómica Dejaron grabados en mi cerebro electrónico Todos sus conocimientos Ellos pensaron explorar ese planetaide Decidieron que no valía la pena Lo habitan seres que parecen inteligentes Pero no saben lo que quieren Y se dedican a destruirse unos a otros Tiene atmósfera Densa Principalmente compuesta de oxígeno La fricción puede incendiar nuestra nave Frenos Refrigeración de emergencias Entramos a la atmósfera Temperatura triplicada Ojalá resista la estructura Ojalá resista la estructura Crella A una estrella que cruza el firmamento Yo le pido Yo le pido que me dé un cariño santo Que me quite de andar por el sendero A lomos de un caballo Buscando pero no hay yo a quien dar mi sentimiento La quiero No muy gorda No muy flaca Nomás que esté llena de vidra Dicen Ay que no soy ninguna laga Lo atestiguan Juana Petra y Nicanora Dicen Que soy informal y mentiroso Que a la merora se raja Pero sepan que no es cierto Pregúntenle a mi caballo Les dirá que nunca miento ¿Qué pasó? ¿No que el mejor amigo de Londres Ya me estás echando de cabeza? Gracias a Dios que estamos solos Porque eso me lo dices delante de la gente Y chicas patadotas Que ahora yo te voy a clamar Donde tú ya sabes A una estrella que cruza el firmamento Yo le pido que me de Un cariño santo 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 Atmosfera respirable Temperatura normal Curiosa vegetación Sí Vamos a explorar mientras Toro localiza la falla Mentiroso, hombre, mentiroso Oye, no me levantes, falsos Si acaso miento que se abra la tierra en este momento y me trague junto con todos ustedes Bueno, nomás a ustedes Les aseguro que lo que les cuento es cierto Fue en la arboleda grande Me salieron dos bandidos por la espalda Y guarda, me tiraron un plomazo Bueno, oí el ruido de la bala dos veces Primero cuando la bala me pasó a mí Y luego cuando yo pasé a la bala Y lo único que sentía es que nomás un tiro traía yo en mi pistola ¿Qué te hicieron? ¿Te mataron? Ya muerto y todo, te hubiera avisado, tenógenes, ya ves como soy atento O saqué mi pistola y mi cuchillo Puse el cuchillo en el mero centro del cañón Le tiré el plomazo La bala se partió en dos Y cuerda entre ceja y ceja ¿A los dos? Bueno, a uno de ellos se me chisqueó tantito y le pegué en un ojo ¿Vieras la llorería del pelado? Como nomás un ojo le quedó, en vez de lágrimas le salían chorritos Y al ruido de las balas, eso no fue todo Al ruido de las balas se despertó la manada de dinosaurios Puras papas cuentas tú, hombre ¿Cuándo has visto dinosaurios aquí en Chihuahua? Vete a la arboleda grande A lora el sol sale, nomás al quer infestado ¡Infestado, dinosaurios! Bueno, dinosaurio chico Si antes se da el pobre animal, si hay poco pasto Pero eso sí, dinosaurio fino Sin hueso Y con una pluma primorosa O sea, si entra la manada, dinosaurios Hazte para allá, hazte para allá Ya sabes, como son de cariñosos Ahí está un cacaistón Dieciséis puntas Pelo negro, ojo azul Un venado con pelo negro Oso Pues no decías que era venado Deja platicar, tenógenes Pues entonces, me la acerco al oso Con ojo azul Oso francés Agarré, me la acerqué ¿Con qué arma? Con una varita en la mano ¿Me vas a decir que lo agarraste a varazos? No Las varas son para levantar las ramas Tú que levantas una rama, ahí está un oso No Pero no le corras Acércatele ojo con ojo Aliento con aliento Y ya que lo tengas cerca Le echas estiércol en los ojos ¿Y de dónde lo agarro? Te va a sobrar, Rupertón Y entonces, sí, ahí está el cacaistón de dieciséis puntas El oso El venado, tenógenes Agarré la carabina 30-30 Pues que no ibas desarmado, Laureano Deja platicar, Rupertón Le metí puntería Y a mil metros, punto dieciséis Con una sola vara le pegué arriba de la pezuña En la muñeca Y en el tronco de la oreja ¿Y cómo pudo ser eso? Lo agarré rascándose ¡No! ¡Hasta ya le hablaba! ¡Eres puro mentiroso! ¡Te acuesto que ni siquiera sabes sacar la pistola! Es más Te voy a dar chanza de que la saques primero ¡Oye! Espérate, hombre, los dos parejos Que no sea ventajoso, Rafa ¡Vos como quieras! ¡Gorazón o cabeza! ¡No tires, hombre! ¡No tires! Pues no te sulfure, Rupertón, hombre No te queda Y menos ahora que estás adelgazando ¡Qué bruto! Oye, si eres un chiflido Un suspiro, una espiga Estás muy deshidratado ¡No lo tomes así, hombre! ¡Vamos a echarnos una copa como amigos! ¡Es que a cuentas cada mentira, hombre! ¡Sírvenos una copa! A ver ¿Tú a mis hazañas le pones peros? Oye, ¿cuántas copas llevo? ¡Cinco! ¡Ah, caray! ¿Y uno más cuatro cuánto? ¿Ya estoy sobrequirado? ¿A la quinta empiezo a ver dinosaurios de verdad? ¿Cómo de verdad? Pues que los otros son de mentiras Digo, dinosaurio con hueso ¿Y dinosaurio con hueso en la panza? ¡No le hagas confianza! ¡Ya nos vemos! ¡A ver qué prueba les traigo otra vez! ¡Adiós! Un ser humano Como nosotros De los que no hay ¿Allá? ¡Eh, pará, animal pajarero! ¡Para que hay, hombre! Ni que hubieras visto al... ¡Ándale! Estrellita, ¿qué fallada le diste? Te pedí una ¿Ahora qué hago con dos, eh? ¿Eh? ¿Clol mulaita? ¿Uvevú me dig ujesui? ¿Pu... ¿Pu... ¿Pudno? ¿Quié am, ay? ¿Yoita... Maca... Mura? Tinmarín de Don Pigüé Cucera Macara Títere fue ¿Pu... ¿Pu... ¿Por qué no me hablan en cristiano? ¡Ah! ¿Estamos en Antarsis 135 Sub 2? ¿Antarsis 135? No, yo creo que eso es un campamento algodonero que está cerca de Torreón Ahorita se encuentran en Chihuahua, República de México ¿México? México, México, México México, la tierra de Dios, ¿eh? Y en el Meridito... México, país semitropical, situado entre la América del Norte y la América Central Por más que han hecho, los mexicanos no han podido acabar con él Raza blanca mezclada con la India Superficie 2 millones de kilómetros cuadrados Habitantes 30 millones Gente hospitalaria, amable pero bravucones ¡Guaua! Donde hay pura gente fina, valiente, de corazón muy amplio Caben muchas ¿Y todos los hombres son como usted? Pues, ¿qué le diré? Pues, este, todos los de por el rumbo se defienden, se defienden Ahora que, pues yo soy de lo más recomendable que hay por aquí Bueno, ¿y ustedes qué calle buscan? ¿De qué pastorela vienen? ¿O son de algún circo? ¿Circo? ¿Y el dueño? Circo, diversión, muy del agrado de los humanos Intervienen hombres y animales en el trabajo Los animales hacen trabajos de hombres Y los hombres trabajos de animales De esta manera De lo que han instalado Las carpas no tardarán en llegar Hasta luego y gracias por todo Espérense, no sean esquivas, hombre ¿Por qué se van tan pronto? No podemos quedarnos ¿Cómo de que no? ¿Y ahora? ¡Ay! ¡Ay, qué bruto! Ya me estoy contando mentiras Yo solo, hombre Y hasta de bulto Mira, ¿qué? ¿Qué es que cirqueras? Pero... ¡Oh! ¡Felarito! ¡Ah, la orián no debe reconocer que hasta ambiciones tienes buen gusto! ¡Oh! ¡Ay, si no, si la selecciono! ¡Qué padre seleccionada, tío! ¡Oh! 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 Los hombres están sometidos a hibernación ¿Cuándo estarán en condiciones de emprender el regreso? Antes del próximo ciclo de sombra El robot capturado en Pallis, el planeta muerto Está haciendo las reparaciones Es increíblemente hábil Bien Cuiden a los hombres Debo informar que en este planeta También hay hombres muy similares a nuestra propia especie Capturen al más bello y tráiganlo Lo tenemos localizado Cuando la nave esté lista Lo atraparemos Entendido Buena suerte Las radiaciones aumentan ¡Llévalo, doctor! Es un hombre Un hombre extraño y terrible, pero al fin hombre Lo hemos secuestrado y no puede ser nuestra víctima Está bien Tú mandas Los pondremos en sitio seguro mientras terminan las reparaciones ¿Qué pasó, Lolo Brígida? ¿Qué tienes de nuevo? ¿Eh? Háblame claro Porque esta noche ando medio asonsado ¿Qué? ¿Que quieres dormir en el cobertizo? No, tú te me quedas a dormir aquí en el sereno Porque mañana quiero leche refrigerada Y bastantita, ¿eh? Porque últimas fechas estás muy escasa Media seca Pues me duele el alma decirte no Pero si no te lo digo yo ¿Quién te lo dice? Ah, ya ¿Quién te lo dice? Aquí estarán bien guardados Mientras que la nave está en condiciones de volar Será buen escondite ¿Thor? Tengo que hablar con ellos Descongélalos Mientras tanto, la nave está en condiciones de volar ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Thor, debes apresurar la reparación de la nave. Y nuestra cacería, que en este caso es bastante agradable. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Pásenle, pásenle. Bueno, me represento. Laureano Treviño Gómez, hijo de Laureano Viejo, que vino casando con mamá de Ubiges cuando ya iba a nacer yo. ¿Y con quién tengo el gusto de palabrar? ¿Y usted habita aquí? Pues nomás vivemos, mi hermano Chu y yo. ¡Saluda, Chu! ¿No es el ranchero que te he enseñado? ¡Chu y Treviño Gómez! ¡Chu y Treviño Gómez! ¡Chu y Treviño Gómez! ¿Y traen fiegas? Sí. Tardarán más o menos dos o tres días. Llegarán con las carpas. ¡Qué barbaridad tan bárbara! ¿Y dónde piensan vivir tan ni mientras? Pues ese es nuestro problema, que todavía no tenemos alojamiento. Pues si ustedes quisieran quedarse aquí, claro, aquí ya vemos dos hombres y van a empezar a murmurar de nosotros, pero pues que murmuren. Pior sería dejarlas dormir a Campo Razo, con ese sereno, no les vaya a pegar unas riumas, y sería una lástima porque usted se ve que caminan muy bien. ¿Se quedan? ¡Nos quedamos! No sabe cómo le agradecemos que nos permita quedarnos aquí. ¡Ah, de verdad! ¡No sí que agradeces, al contrario! A lo mejor no les puedo ofrecer las comodidades a las que están impuestos. Por eso no se preocupe. Traemos un amigo que se puede encargar de todo. Ándale. Eh, pues no creo que para el amigo de ustedes tenga yo camas o catres. Eh, lo voy a llamar. Ah, ¿qué es? ¿Por telégrafo la cosa? ¡Pásele! ¡Ándale! Aquí está nuestro amigo. ¿Este es? Es un robot. Es el número estrella de nuestro espectáculo. ¿Un robot? Pues va a ser muy difícil alimentarlo. ¿Aquí no hay gasolineras? Pero si no come, se le da cuerda. ¿Por qué? No, no, no. Ah... ¡Ah! ¡Eparé, ¿qué traes con mi hermanito? ¿Ponte con uno de tu tamaño? ¡Eparé, tú que lo tocas y yo que te aboyo! Pero si no le va a hacer nada Le gustan los niños Crudos guasados Para jugar Jugar Le aplanadores, ¿eh? Pues no se le note la cara Tiene una cara frilla, frilla, frilla sin gesto Má, ándale Cantando ¿Cómo se me hace que este robot es robota? Qué simpático es usted ¿Y usted es? ¿Usted es soltera, casada o qué? No me vaya a decir que es o qué ¿Soltera? ¿Casada? ¿Qué es eso? Mire, mire, mire ¿A poco allá por su rumbo no se casan? De veras, no lo entendemos Es la cosa más sencilla Uno se casa cuando hay amor ¿Amor? Má, ahora me van a decir que no saben lo que es amor Me está vacilando Thor Tú que todo lo sabes Explícame, ¿qué es el amor? Amor No tengo registrado esa palabra Los hombres de mi planeta no la conocían Quizá por eso desaparecieron Pregúntele a él Te ordeno que al despertar me digas ¿Qué es el amor? No Pero para que vean que no queda por mí Se los voy a explicar Hablar del amor siempre es interesante Y de vez en cuando sirve ¿Qué quita y me valga a mí? Pero hay que echarle un 20 a la radio ¿Qué hora pasa el ambiente? Oye, Chuy ¿Dónde dejaste el 20 del cordón? No sé que se le echa y se le saca Pues yo que sé Échale uno de la de veras No sé tan agarrao ¿Agarrado yo? ¿Qué hiciste con el 20 que te di el mes pasado? ¿Ya lo gastaste junto con el del cordón? ¿Ni siquiera el cordón me devolviste? ¿Estás dando en qué decir? Pues Con dolor de mi corazón lo voy a echar Todo sea por la explicación Si tus labios me preguntan Del amor definición Mis palabras al brotar No alcanzan a deletrear El fuego de una pasión Pues con poca elocuencia y todo Pero pongan la oreja Ahí les va Más el amor Siempre entre dos Porque entre más Ya es chiflazón y perdición Si se encuentra una muchacha O al azúcar un perrón Hacen doce y divaracha Que no de vuelo a lilacha Ay, ay, ay Pero qué emoción Es así como cuando nos encontramos Usted y yo que nos caímos a todo dar No sé si de allá para acá Pero de aquí para allá sí Y le habla uno Y le contesta Y dice ¿Por qué me toma? Y uno dice No, si es en serio Y ahí es donde empieza Más el amor Siempre entre dos Porque entre tres Ya es muy francés Y nada vale eso Pues en Francia Muy bonito lo arreglan todo Puro beso aquí Puro balazo Y no es que yo le tenga miedo a las balas Pero si al agujero que hace A la iglesia compre mura Al altar con ilusión Decimos al señor cura Que nos vamos a cazar Y nos da su bendición Ah, te recomiendo una cosa Que no se van a portar mal Porque les digo Un animal Ya, te voy a decir Ya ¿Y luego? Pues, luego No me pongan un predicamento Luego viene la noche de bodas Y Chuy ¿Te apensas las orejas? Ah Pues, luego vienen Los chamacos Y unos Parecidos a mí Otros Parecidos a ti Digo A usted Bueno En caso de que los dos ¿Cómo la ve? Y para eso Necesitan ir con un señor Que les dé permiso Pues, se puede hacer sin permiso Nomás que no está muy bien visto En estas regiones ¿Y cómo se manifiesta Ese deseo Entre las dos personas? Porque me imagino Que para pedir un permiso Pues, tiene que haber Algún principio ¡Claro! Todo empieza Con una mirada ¿No vemos Si cerca uno Chuy Vete a ver Si puso la marrana Ven, ven, ven El que va a poner Es otro ¿Y? ¿Dónde íbamos? En que él se acerca Ah, pues íbamos bien Pues uno se acerca Interesante descubrimiento Señorita, controle Sé, para eso es Pero se pide No se atozca Este hombre me gusta Te pido licencia Para apropiarme de él No tengo autoridad Para concedértelo Tenemos que llevarlo a Venus Para que el consejo decida Pero podemos llevar a otros Este es mío Beta ¿No has oído Que el amor aquí es voluntario? Nadie puede concedértelo Solo él De todos modos Será mío Tú no puedes impedírmelo Vete a la nave Allí hablaremos No tienes ningún derecho Es una orden No me lo vaya a tomar a mal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la señorita Que estaba aquí? Tuvo que irse Hay que preparar las cosas Para cuando llegue el circo Mira, hombre Ni cuenta me di ¿Qué temas os asustaré? Lígame que estoy ido Oído, oído ¿Dónde íbamos? En un rito extraño Pero sencillo En una costumbre de ustedes Para manifestar los sentimientos Mirarse a los ojos Sentir una extraña sensación Pero eso no se llama rito Se llama besito ¿Beso? ¿Por qué no dejes esa vida De circo que llevas, hombre? ¿Ya ves cuántas maromas hay? El día menos pensado Se te rompe el trapezo Y te va a doler mucho Y de paso a mí también Yo estoy dispuesto A que nos juntenos Y a que nos casenos Y es más Si tú aceptas Hasta recibir en esta casa Al robot Aunque hay sido un mal paso tuyo No faltaría más ¿Aceptas? Sí ¿Qué me contestas? No puedo resolver como yo quisiera ¿Quieres a otro? No, no es eso Es que... No sé Tengo una obligación que cumplir Y no puedo fallar Dame una esperanza Te prometo que pronto tendrás Una contestación definitiva Thor, vamos Ay, mamacita Qué lindos bulbos tienes ¿Con qué se llama Lolo Brígida? Lolo Brígida ¿Y es una vaca? Mamá, pues luego ¿Y les da alimento? Eh, eh Ay, qué maravilla de animal Shh, cállate Que no te oiga Porque es una vaca muy chiplana Si es que volada es Hay que decirle todo lo contrario Picarle el amor propio Es una vaca reseca No da leche Da coraje Vamos, Thor ¿Por qué? ¿Nos vemos de la noche? Sin falta Gracias, tractor ¿Cuándo podremos partir? Al amanecer Todo Tú no puedes comprender Porque no tienes sentimientos Pero yo debería de estar feliz Por volver a mi mundo Y sin embargo Gama llamando a Beta Gama llamando a Beta Atención Beta Reparación concluida La mezcla de combustible Se está formando en los pochambotes Tan luego como regrese Beta Subes a los hombres Yo mientras secuestraré la oreana Y partiremos Gama llamando a Beta Gama llamando a Beta Beta Regresa a la nave O tendré que castigarte ¡Beta! ¡Tú! No puede ser ¡No! ¡No! ¡Beta! ¡No lo hagas, Beta! ¡No te condenes! ¡Beta! ¡No! ¡Traia a Beta! ¡No! ¡No quiero ir! ¡No! ¡No! Beber sangre humana es el crimen más penado por la ley de las galaxias. Tú sabes el castigo. Beta será desintegrada antes de la nueva luz. Pido clemencia para ella. La salud del universo está antes que la piedad. Obedece, Gama. La orden será cumplida. Y regresa de inmediato. ¿Qué significa esto? ¿Por qué me has hecho traer así? Ví tu crimen. Informé al consejo. ¿Y qué resolvieron? Serás desintegrada antes del amanecer. Pero no puedes hacerlo. Somos como hermanas. Tú sabes que debo obedecer. Está bien. Solo quiero pedirte una cosa. Que lo hagas ahora mismo. ¿Ahora? Sí. No prolongues más esta horrible espera. Por favor. Gracias. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí. Estoy dispuesta. ¡No es eso! ¡Suelta! 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 Ahora solo me obedecerás a mí. Por fin. Hace realidad el sueño de mis antepasados. Raza de vampiros. Habitantes de las sombras. Uranitas. Por fin será nuestra la sangre de la tierra. ¡Suelta! 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 ¡Gracias! ¡Hombres de la galaxia! ¡Escúchenme! Han sido engañados Gana los conduce a la muerte ¿Al qué? Ya han sido elegidos para Venus los hombres de este planeta Tierra Por lo que ustedes morirán No es posible devolverlos a sus mundos Ni dejarlos con vida Pues entonces moriremos luchando Espera, Uck Yo no quiero que mueran Te creo Udiste matarme ahora Yo también he sido condenada a muerte en Venus Y no quiero morir Quiero salvarme con ustedes ¿Y por qué? Porque los necesito Para poder dominar este planeta débil y hermoso Quiero que salgan libres por la Tierra ¡Daten! ¡Destruyan! ¡Hagan que el terror enloquezca a los hombres! Y entonces Dictaremos nuestras condiciones El planeta entero será nuestro ¿Qué dices tú? ¡Uck! ¡Sí! ¿Y tú? ¡Sí! Y tú Confiamos en ti Y te obedeceremos Para ti Los niños los encontrarás de tu agrado ¡Vete! 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 ¿Y tú? ¡Vete! Las mujeres ¡Vete! 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 Los animales serán para ti ¡Vete y mátalos! ¡Vete y mátalos! ¡Vete y mátalos! ¡Vete! ¿Y tú? ¿Por qué no? Tú eres muy inteligente y capaz Eres fea No tienes la roja belleza de las mujeres de Marte Vamos Tú y yo tenemos mucho que hacer Pero eres admirable Oye, Ted Sonó como a tren, ¿verdad? Pero ni modo que ser que salió hace tres años Ese se enmoheció en el camino Pues a lo mejor ya llegó el circo de Lancho Ah, pues sí ¿Qué hora? ¿Qué pasó? ¿Hubo un ciclón o qué? Ah, este airecito matacabras está fuerte Está tumbando puertas ¿Qué? ¿De nuevo la lobrígida? ¿Sigues tan reseca como de costumbre? Vamos a dar las buenas noches ¡Mira! Lolobrígida Los tomates muy a pecho Te dije seca de leche, no de carnes ¿Quién fue el chistoso que me la destazó? ¿Y tú para acá lloras, hombre? Dime quién fue ¿Puedo qué hacer? Pues sí, pues tú venías conmigo Si yo la dejé, vivíte goleando No te dejaron ni la cola ¡Tráeme la lámpara! Esto no se queda así Sí, perros del demonio Muy contentos Le dejaron muchos huesos Pero le dejaron sí Lolobrígida Ándale ¡Calliste! ¡Calliste! Dejaste su huella El pelado que me destazó la vaca No trae zapatos ¡Anda, raíz! Acá hay Se me hace muy patón pa' Cristiano Pero la huella está Ahorita lo rastreo ¿Te acompaño? No Tú te quedas aquí pa' cuando llegue A mí te alices que no me pardo Vigila bien ¿Para qué lado? ¿Para todos lados? Pobrecita Lolobrígida Hasta el final tuviste buen apetito, hombre De vez en cuando ha hecho un ojo pa' arriba ¿Para qué? ¿Para qué no te tuerzas? ¿Aquí como que saltó? ¿Volaría? No, si el animal es pata grande Pluma corta A la escasa No se levanta Pero está enmañado Aquí vuelve Y aquí le caigo ¡Ale, chus ojos pelones! ¡Vete a espantar por otro lado, hombre! ¡No tengo tiempo de atenderte! ¿Sería canguro? No, pues no hay rastreo de bolsa ¿Otra vez, lechuza? ¡Lárgate, hombre! ¿Por dónde ibanos? Aquí se para la huella, hombre ¿Por dónde sigue la huella? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Gente de órdenes de pleito! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda y se salve ahí, hombre? ¡Ay, manito! ¿Qué feo te hicieron? Parece que te hicieron con lacha ¡Ay, sí, sí, sí! ¡No vayas a asustar! ¡Susta el que me pegó una lechuza ahorita! ¡Fíjate! ¡Estaba yo arrastrando ahí! ¿Quién eres tú, manito? ¡Eh, palé! ¡Esos fuegos son muy pesados! ¿Ahora quién le paga el caballo? ¡Eh, palé! ¿Ya te fijaste? No seas afrentoso ni juguetón, hombre Bájate de los zancos y quítate la capucha ¡Ay, ya te desconfié! Te creí, amigo Pero ahora me encuentras como enemigo ¡Ay, te voy un aviso! ¡Pos tú lo quisiste! ¡Ah, no te hacen nada las balas! ¡Pos amalo limpio, animal! ¡Ay, qué pleito tan disparejo! ¡Pos quién eres! Si tú haces el pleito, ¿yo qué, manito? ¡Ay, qué pleito! ¡Ándale! Hablando se entienden las gentes ¡Hay que tener cuidado! ¡Quién eres! ¡Ruperto! ¡Ni con veres! ¡Te perdono la bala que el caballo! ¡Pero quién eres, hombre! Bueno, ¿qué me quieres hacer? ¡Te agarro la palabra, manito! ¡Ándale! ¡Tajiste palomía, puro rebelde sin causa! ¡Vaya, papita! ¡No sean montoneros! ¡Al trunco, hueco! ¡Van que sea, gatas! ¡Van que sea, gatas! ¡San Jorge, bendito! ¡Amarra tus animalitos con tu cordón, bendito! Pero, ¿quiénes serán esos cuatreros disfrazados? ¡Ahorita van a ver! ¡Ya no alegres, Laureano! ¡Agua, que se queden aquí! A ver, dame una cerveza con piqueta de nerviosón Aquí no es botica, Laureano Tú ponme la cerveza y el tequila y yo surto la receta ¿Qué traes? Parece que viste al diablo ¿Dónde está, Ruperto? ¡Ruperto! ¡Dónde está, Ruperto! ¡Ruperto! ¡Dáganme lo oídes, hombre! ¡Ay, Ruperto! Tienes chamba para todo tu periodo de algo así Si logras cumplir, date ya presidente municipal Ajá, que cayeron los bandidos por acá No, hombre, para los bandidos puedo yo solo Ahora se trata de monstruos horribles, monstruis Sí, 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 sí Si vieras qué monstruo, Ruperto Anda, anda, tómate otra copa y no me vengas con vaciladas, hombre Ruperto, hazme caso Voy a pensar que le estás sacando Eran cuatro, uno de ellos con un solo ojo pero muy vispirindo, abarqueaba mucho Siempre abierto, siempre abierto ¿Cómo se va a hacer eso, hombre? Ruperto ¿Te acuerdas de Rosa, aquella novia que tuviste? La ojo saltado Párpado escaso, que nunca le cerraba el ojo ni a que estuviera dormida Tal cual, pero más entrón y con púas No, hombre, ¿y qué más? Patas de águila y así ¡Como león, de veras! ¡Como león! Seguro, y con escamas como si fuera pescado ¿Tú también lo viste? Sí, hombre Si yo tengo mi casa infestada de esos monstruos yo los cazo a zapatazos Créeme esta vez De veras te lo pido, créeme esta vez Sí, cómo no ¡Demenso! ¿Tú tampoco me crees? ¿Tú tampoco me crees? ¿No me creas? ¡No me crees, nadie! ¡Les digo que los monstruos están ahí lo más afuerita! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Porque nos lleva el diablo, hombre! Tráemelo ¡Qué doble de este mundo! ¡Vente! ¡Qué doble de este mundo! Esta noche destruiremos la población más cercana Quiero desatar una ola de muerte y de miedo Después, volaremos hacia todos los poblados Los terrícolas tendrán que elegir Entre ser nuestros esclavos O perecerán Me gustas cada vez más Te admiro Y me siento orgulloso De estar a tu lado De estar a tu lado ¡No, Uf! ¡Nos! Déjala aún No la toques Déjala de vivo No debemos pelear entre nosotros Ahora tenemos cosas más importantes que hacer Levantando polvaderas Sin agarrar borracheras Llego al pueblo a contar mis experiencias Con el ojo bien abierto Hasta arriba de las cejas De animales que no hay Ni aquí ni en Tejas Tú sabes que en Tejas le gusta presumir De que lo más grande Cállate si tú llegas a ver un animal de eso Nomás de verlo te caes de puro susto Unos animalones que es de cuanta gara Y cómpares injertados de burlancásteres provitaminados Ya le dije yo a Ruperto ¿Y qué dirijo Ruperto? Ay Laureano andas borracho Sosiegate ya muchacho Si tú viste lo que viste No le saques Si eres macho Y últimamente ¿Qué no le saques? Si le saco Si no son de mentiras Son animales de carne y hueso Hueso macizo Pluma arriba de la carne Pluma venenosa Y con un espolón tosquísimo Oye ¿Quién les entra? Yo te ayudo No me ayudes Así no me estorbes Desabierto la antrujera Al dentro con conocimiento De pelear hasta ser muerto Lo que siento es a Ruperto A Ruperto que se va a morir primero Acompañado también De su ase ayuntamiento Bueno Pues ahora sí Vale más que te vayas para tu casa Porque en esos días Traigo un imán para los monstruos Que por donde quiera que voy Me topo con ellos Pero si ya estoy viendo uno de ellos Está bueno Está bueno Vete para la casa Ya estás picado Pero si ya lo estoy viendo Míralo Míralo que hermoso Les presento aquí al tractor Míralo que hermoso ¿Dónde está? Míralo que hermoso Pero no hubo discursos, por lo tanto no estoy muerto ¿Quién me engarrotó? Eres mi prisionero ¿Prisonero suyo? Oígame, pues qué mala cara ha visto Yo siempre he tenido atenciones para usted ¿A qué se debe ese cambio? Las cosas no han cambiado Este era mi propósito Yo haré contigo lo que yo quiero Pues no está por demás decirle que estas cosas no son de que quiera uno solo Tienen que querer los dos Y yo, pues, no, es que no la quiera a usted Sí la quiero, pero... Pa' cuñada Si quiere vamos a decirle a... Oiga, pues ¿a dónde me trajo? A nuestro anable interplanetario ¿Interplanetaria? ¡Me ándale! ¿Así que ustedes vienen de otro mundo? De alguna estrella lejana De Venus ¿Venustianas? Yo pensaba gran polla, sobringas Oiga, qué mirada tan pesada tiene Me está dejando caer los ojos en la frente Y siento el golpanazo en el cogote Me atraviesa, es un berbiquín Si es que él es, si es que él es, o me voy para la casa No seas tonto Pronto el planeta entero estará en mi poder Tal vez tú tengas la suerte de compartirlo conmigo Seré la reina Me la quiere dar de rey Cuando más sea de espadas, de copas o de oros Porque de bastos no me gusta Ven Un momentito, no, no, no me estruje, no me zanjuanilla Recuerda que soy comprometido y dado Ya vamos a empezar con problemas antes de tiempo Te daré tiempo que lo pienses a solas ¡Tor! ¡Ándale! Llegó el tractor Pero ya sé cómo le hace ¡Engarrota se me hace! ¡Me adelantaste! ¡Lauriano! ¡Lauriano! ¡Caba, camita! ¿Dónde estoy? ¡Ándale en la cárcel! Oye, ¿y tú por qué caíste? ¡Lauriano! Vas a oír cosas increíbles Pero que son ciertas Dime, dime ¡Lauriano! Yo no soy de este mundo Si ya decía yo tenía que ser Si caíste del cielo Sí, sí Por lo tanto eres un ángel No, no Te digo que yo no soy de aquí Soy de otro mundo La nave está en poder de Beta Ella tiene en sus manos el cinturón de comandos Nada podemos hacer sin él ¿El cinturón de comandos es esa cosa que traen colgando aquí? Ah, pues yo me encargo de quitársela No seré el primer cartero que desvalijo Ah, pues Quiero que me ayudes Pues no sé si podré No seas tonto Te aseguro que vale la pena Hazme caso Destruiré a tu pueblo No, hombre No hay ese poder No No, no, no ¿Pero qué es en serio? Tiene un poder inmenso No le aprietas a ningún botón No le aprietas a ningún botón Espérese tantito Hay veces que el amor es tardío Y hay veces que es de golpe Y yo soy tardadón Consecuénteme Bueno, pues vámonos Aquí hay muchos estorbos Andando Vete Porque te agarran ¿Cómo? Que te agarres Vete No te vayas a querer No te vayas a querer Quietos hombres de la galaxia Este hombre es nuestro rehen Vigilen aquí mientras lo interrogo ¿Vamos? Bueno, es pleito O es romance ¿O qué? Ahora me vas a decir Lo que le dijiste a Gama Pues sucede que ahora no traigo humor Ah, no Pues ahorita mismo Desaparezco el planeta Espérate No seas atrabancada, criatura Así dice uno Que no quiere Cuando sí quiere Y al revés Bueno, pues ya Andando Pues el amor Empieza con una mirada No, pero así no Cantando Pero aquí tiene humor de cantar Con la pistola y las costillas Déjala Yo dejo el sombrero Dejando y dejando Al fin yo tengo el cinturón de controles Eso es lo que andaba buscando Andale Ese es el cinturón de controles Sí Pero ya a cantar ¿A poco es ese? Pues ponga la oreja Tú, yo, la luna, el sol Ella, él, la rosa, el clavel Primavera, la espera Verano, verano, la mano Otoño, repoño Invierno, un infierno Eso es el amor Sí, señor Sí, señor ¿Quién dijo que no? Tú verás que así es El amor Verás que así es La primavera Tiene cosas buenas El amor Verás que así es El otoño Pero no te fíes mucho Pero no te fíes mucho El amor, corazón El invierno Lo mejor yo creo es empezar Tú Yo La luna El sol Ella Él La rosa La rosa El clavel Primavera La espera Verano La mano Créanme que era con buenas intenciones Otoño Retoño Invierno Un infierno Esto Es El amor Sí, señor ¿Cómo no? Tú verás que así es El amor Verás que así es La primavera Tiene cosas buenas El amor Verás que así es El otoño Pero no te fíes mucho El amor Corazón Al invierno Lo mejor yo creo es Renuncia Dame eso Dámelo No lo dejes Ábrale Llora con cuál botón se abre Ave María Ave María ¡Ave María! ¡Ave María! ¿Qué botón le aplazo Pa' parar esto? ¡Oriéntame! Échame un lazo Hombre Mejor ni de nuevo No dejes ¡Ave María! ¿Ave María encanta? ¿Ave de Maya? Llegado Pavin Como que quiere levantar el vuelo. ¡Vuelo, bueno, bueno! ¡Probando, probando! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¿A qué se debe este zangolotello? ¡El guajolotón este ya agarró el perro! ¡Se abocató! Al fin llegaste, hermano. ¡Gamita sosiega esta brincadera! ¡Toma la caja de controles a ver si logras parar esto! ¡Ya está! Ahora podemos arreglar todo. ¡Otra vez en Chihuahua! ¡Ajoa! ¿O todavía no? Todavía no, pero ya mero. ¡Ajoa! ¿Y ahora? Tengo que cumplir mi misión. Y regresar con los míos. ¿Avenus? Pero no te puedes ir, gamita, dejándome solo. ¿Por qué no? Pues por... ¡Chuy! Salte para afuera a ver si llueve. No está lloviendo. Pero te va a llover si te quedas aquí. A llover, a llover. Lo que quieres es que me vaya para ver si ella quiere ser mi cuñada. ¡Obedezca a su hermano mayor! ¿Qué le ha enseñado? Oye, cuñadita, pícale ahí para ver si él me quiere llevar a jugar. ¿Qué? ¿Qué? No te puedes ir, gamita, y dejarme a mí. Pero... No hay pero que valga. Es que te quiero de verdad y pa' siempre, pa' siempre. ¿Querer? ¿Qué es eso? Pues me cuesta mucho trabajo explicártelo, pero... ...es esto. He sentido algo distinto. ¿Por eso debes quedarte? A ver, John, ¿por qué no me he quedado en otros planetas y oportunidades no me han faltado? ¿Por qué es distinto? Lo mismo le decías a Beta. Oh, pero ahí no era amor. Eran mañas. Si no, ¿cómo le quito el cinturón de controles? Beta, los hombres sueltos van a destrozarlo todo. ¡No, vamos! Tengo miedo. Estamos en peligro, Laureano. Le haremos la lucha. De que se muere el pueblo a que me muera yo. Mejor que no se muera nadie, si la muerte es fella, fella, fella. Además, si me muero, ¿qué importa? Ya tengo quien me llore. ¿Tú crees que estén ahí? Yo creo que sí. Está fella la entrada. A ver cómo salimos. Espérate, no te me adelantes. Yo les entro. Voy contigo. Ahorita vengo. En este planeta el hombre es el que da la cara. Dispárales. Y así acabarás con todos ahí mismo. Pues ni remedio. Me los voy a fundir. ¡No! ¡Cuidado! Tiene veneno en los polmillos. Que se envenene solo. Que los ayude todos. Pues mira, caballo, ¿eh? ¡Éntrale, pacá! Suéltame, suéltame, suéltame. Pelea como los hombres. Cuidado. Clávale su propio polmillo. Ahorita vas a ver. Cuidado, cabrita, se cae en esos pilotos. ¡No! 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 Te vas a morir con tu propio veneno. ¿Quién te manda a tener conmigo acanalao? ¿Conzoña fulminante y manoporosa? ¡No! 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 ¡Ándale! ¿Dónde está Laureano? ¡Lauriano! 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 ¡Sáquenme! ¡Auxíliame! Ándale, se lo tragó La lengua es de cera, chicharrón No me tragó, nomás te tapó ¡Juntan, juntan, juntan, juntan! Vámonos, antes de que lleguen los demás Se acabaron todos ¿Todos? Ah, qué bueno, ahora sí voy con Ruperto Pa' que venga a ver, pa' que dé fe Que aquí estaban todos ellos Yo creo que mejor no voy Si las mentiras que las cuento tan bien No me las creyen Pues estas verdades están maltrechas menos Pero eso sí, los fumigamos a todos, los fundimos Pa' que no queden ni semillas ¡Vete, trator! ¡Vos, ahora sí! ¡Ahí les va la lumbre! He fracasado, regente de Venus ¿Cómo es eso? Thor, el robot, tiene registrados todos los acontecimientos Él llevará la nave a Venus ¿Pero qué significa esto? Lo que oye, doña Rege Venus debe resolver sus problemas dejando en paz a la Tierra Los terráqueos son gente buena Y viven felices a su modo Además Tienen el amor El robo les informará sobre eso Que es lo más hermoso de la galaxia Y del universo Yo me quedo con ellos Espera, tú no puedes hacer eso Lo siento Adiós Ya sabía yo que tú eras de las de oro Yo se va por vía ligera Se llevó a mi compañera ¡Ay! La dueña de mi amor No lloro Porque Te vas Ni lloro Porque te alejas Y lloro porque a mí me dejas Y dada el corazón Despedida No les doy Porque yo la traigo aquí Se las deje a mis amigos Aunque se acuerden Gracias, Freita Me diste más de lo que pedí Y ahora No alegue, Laureano No, si no es que alegue, pero No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.